Gracias por ver el video. Porque precisamente utilizando las bondades de la tecnología, vamos a hacer un enlace hasta California. Carito, no sé si revisas por favor aquí que tiene un mensaje la pantalla. Y si puedes levantarlo un poquito porque me sale cortada la cabeza. Ah, ok, perfecto. No sabía yo, mira. Todos los días se aprende algo, ¿verdad? Hasta Los Ángeles, California con Roy García. Tenía ganas de entrevistarte, Roy. Ok, José, gracias por el espacio. Aquí estamos. Te agradezco la invitación. Ya teníamos tiempo de no platicar, ¿verdad? Sí, es que no me querías dar una entrevista a mí. ¿Por qué, pues? Nadie me ha dicho nada. Yo no tengo miedo a nada. Siempre estoy pendiente. Claro, estoy en los Estados Unidos por obvias razones, pero por internet ya ves que todo es posible. Bueno, definitivamente. Roy es el secretario general del partido País que el pasado domingo realizaron en... Aquí en la capital salvadoreña el lanzamiento oficial de este instituto político. Hay bastantes cosas que tenemos que hablar, otras que aclarar con Roy García. Y yo les invito verdaderamente a que se queden con nosotros. Te agradezco a nueva cuenta, Roy, que estés y que aceptaras la invitación a platicar con este servidor aquí en la poderosa YSKL. De manera oficial, te doy la más corta de las bienvenidas. Bueno, gracias, José. Para mí es un honor estar aquí contigo porque siempre que en el pasado que llegué a El Salvador y necesité un espacio, la YSKL estuvo ahí con las puertas abiertas. Mi gratitud a ustedes. No importa de qué vitrina política nos están viendo, a todos ustedes bendiciones desde Los Ángeles. Sí, bueno. Sí, gracias. Vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece? Y regresamos patada al pecho, trompón y mordida para platicar con el secretario general del partido País. País o País, como ustedes le quieran decir, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Regresaríamos de inmediato. Pausa comercial. No nos cambie. Las cosas como son. Con Josué Natán Váquis. Hoy es un buen día para comprar arroz San Pedro. Descarga el recetario o míralo en línea en arrozsanpedro.com y elige una de las 100 recetas para cocinar. Hay para todos los gustos. Encuéntranos en Facebook como Global Alimentos y en Instagram como globalalimento.sb. Presticiones aplican. Abono Avatar One 100% orgánico mineralizado a solo $16.99. Más información al teléfono 72845209. En Super Selectos te damos 365 días de ahorro esta semana con super ofertas. Tupac Aceite Orizol Clásico 700ML 430. Ahorro 37 centavos. Detergente líquido CEDEX. Ropa delicada 5 litros 11.50. Six Pack Jabón Dove 90 gramos 5.25. Ahorro 2.25. Papel higiénico Encanto Extra Grande 12 rollos 4.95. Ahorro 65 centavos. Super Selectos. Tu Super. Ofertas válidas del 2 al 8 de julio mientras duran existencias. Restricciones se aplican. Geriasil H7. Multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti. Póngale vida a los años con Geriasil. Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Exprésate. Comparte. Comparte. Escríbelos en Whatsapp. 7861-9808. YSKL. 104.1 FM. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bien, estamos de regreso. Gracias. Son ya las 2 con 11 minutos. Vamos con el enlace. Son las, son las, ¿qué? Las 12 del mediodía, Roy, en California. No, 1 y 11 minutos. Ah, vamos, va una hora atrasado, ¿verdad? Ahora sí. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, Roy, de nuevo por estar con nosotros. Se da el lanzamiento oficial del partido país del que tú eres secretario general, Roy, con el elemento muy particular, tu proceso judicial en el que te encuentras. Sí, sí, mira, este es algo único en el país, en la historia del país. Primero, es el primer partido donde la diáspora ha empujado desde el exterior este esfuerzo y unió esfuerzos con todo el liderazgo que de una o de otra forma pertenecieron a el movimiento Nuevas Ideas. Esa gente que de una o de otra forma no se sintió incluida en el partido, se vino con nosotros. Nosotros creamos un partido en ocho días, lo armamos con 159 fundadores, la mayoría humildes, no tenemos grandes capitales adentro en este esfuerzo. Este, más que todo era por el enojo del haber, del habernos pegado una bofetada, digámoslo así, en el esfuerzo anterior. Pero, en el caso, cuando digo que es algo que lo van a analizar por muchos años en la historia de nuestro país, es porque somos el primer partido que nace afuera de las fronteras patrias y el único en el mundo. Ahora, lo otro que lo hace, digamos, único es que su secretario general, estando perseguido, me considero un perseguido político, ha tenido que desde el exterior estar manejando todo el esfuerzo este, en conjunto con todo el liderazgo que tenemos en el país. Ha sido duro porque es bien difícil, las reuniones, todo el día tengo que estar pendiente del teléfono para estar guardando armonía entre nuestros miembros, analizando qué pasos vamos a dar. Pero, yo espero muy pronto regresar a mi país, ya de una forma legal, en una forma donde ya la acusación que hay contra mí se haya hecho a un lado, pero que llegue a la conclusión que realmente yo no le he hecho nada, no le he hecho daño a mi país. Yo quería lo mejor para mi país cuando sucedieron esas grabaciones. Sin embargo, pues, de acuerdo al calor político en ese momento, se usó mi nombre, pero en lugar de descabezarme políticamente, nos dieron un poco más de fuerza y de que en el país fuera reconocido mi nombre y el nombre del partido. El partido en sí, cuando nació, se llama PAIS, Partido Independiente Salvador Eño. Y, pero cuando la gente lo lee, las letras dice PAIS, pues, como tú dices, eso no importa. Sí, claro. El asunto es que estamos ya legalizados y espero que, en mi caso, no dañar la vida del partido. Si en un momento determinado me llegan a condenar por algo, yo espero que, entonces sí, voy a tener que hacerme a un lado, pero por ahora solo son acusaciones. El mes pasado se alargó seis meses más mi proceso porque no han encontrado todavía elementos como para condenarme legalmente. Ahora, mi caso es político porque me opuse o me estoy oponiendo a un esquema que, pues, no nos conviene. Por lo menos en un porcentaje grande de la población lo está viendo que no queremos una reelección. La Constitución lo dice perfectamente bien, clara es, y como he dicho, mientras la Constitución no sea cambiada, pues, vamos a tener que seguir fieles a lo que en esa Constitución dice. Dos cosas. Que hay que cambiarla, sí. Sí, dos cosas, Roy. La primera, bueno, en parte ya la respondiste. No era mejor apartarse mientras tu situación jurídica legal se definía. O sea, tienes razón en una cosa muy puntual. Mientras no seas vencido en juicio, pues, realmente no tienes ningún tipo de restricción. Está clara, la Constitución también franquea eso, ¿verdad? Que para poder limitarte tus derechos como ciudadano tienes que ser condenado o seguir vencido en juicio. Y mientras nadie es culpable hasta que es vencido en juicio. Así es correctamente. Entonces, pero ¿no te parece que era mejor con cabeza fría apartarse para dejar que el recorrido natural del Instituto Político que has fundado continuara? Sí, fíjate que lo pensamos muy detenidamente. Lo que pasa es que aquí el gobierno conmigo cometió un error. Por favor, ellos cuando sacaron mi caso, creyeron que iba a desaparecer en una semana y duraron seis semanas hablando de mi caso. Termina el primero, después empieza con los cuidados de los diputados, después de eso siguen dos semanas más después. Con eso, o sea, al final estuve en la boca de todos los medios por ocho semanas. Y eso en lugar de quitarle fuerza al partido, se lo dio un poco más porque la gente en sí ya me consideraba como un perseguido por haber querido, en mi opinión, algo bueno para el país. Y así como yo pienso, mucha gente también me acompaña en ese pensamiento, pero lo analicé bien con nuestra gente. Créeme, mucha de nuestra gente dijo, no, Roy, le está haciendo un daño al partido. Pero al final se empezó a analizar que la única figura mediática que en este momento tenía el partido, era yo, que en las marchas me había posesionado por el hecho de que había marchado a la par de la oposición y los medios siempre se referían a nosotros como parte esencial de esas marchas. Muchos dijeron que estábamos financiando eso, es mentira, nunca financiamos las marchas. Las marchas fue una explosión de la gente que quería expresar en esas marchas su resentimiento por lo que estaba pasando. Entonces, los medios poco a poco fueron empoderándome más y más y más que al momento nosotros nos dimos cuenta que en lugar de dañar al partido, nos ayudó. Bueno, mira, ha sido algo duro porque, créeme, dirigir algo desde el exterior sin perder, digamos, la línea para donde vamos. La gente decía que yo ya me bendí, que algunos han dicho que. Primero, dijeron que Bersaca me había dado dinero por la firma. Eso es lo primero que dijeron. Lo segundo, que hace poco lo dijeron, que Nayib Bukele me había dado un millón y medio y que por eso el partido había pasado. Y que el segundo paso era dejarme libre porque ya era una élite de ellos. Mira, nosotros tenemos nuestros propios pensamientos y lo hemos dicho bien claro. El día que Roy García llegue a ser una debilite o un peligro, digamos, para la supervivencia del partido, dejamos el frente, el poder de estar al frente de la cámara. Se lo cedemos a cualquier otra figura que vaya saliendo. Tenemos muy buenas figuras, solo que no son mediáticas como en otros lugares, pero, en fin, son figuras realmente que pueden llegar y sacar el país adelante, el partido país adelante. Pero por el momento yo creo que me voy a mantener atrás mientras no vengan las elecciones internas, mientras no tengamos nuestra Asamblea General. Ya cuando le entregue todo esto en la Asamblea General al pueblo, a todos los fundadores, y los miembros del partido, ya en ese momento, el mismo partido es el que va a decidir y definir si yo sigo al frente o no. Pero por ahora, José, yo pienso que estamos bien. Tal vez me equivoque, pero estamos bien. Dos cosas se desprenden precisamente de esta última intervención que haces, Roy. Tú te defines como perseguido político. Sí. Pero en este momento estás acusado de cohecho activo. El Código Penal salvadoreño dice el que por sí o por interpuesta persona prometiere, ofreciere o entregare a un funcionario o empleado público una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para que ejecutara un acto contrario a sus deberes oficiales o para que no realizare o retardare un acto debido, será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Sí. De por sí, el cohecho activo es un delito bastante difícil de probar, pero hay audios en los que se escucha tu voz. Yo te quiero preguntar, porque creo que no ha sido claro en esto. ¿La voz que se escucha en los audios es tuya? Sí, sí, sí. Nunca lo he negado. Nunca lo he negado. El asunto es que de acuerdo a la ley, primero, se me acusa que yo he ofrecido dinero a la gente. Escucha bien los audios y te vas a dar cuenta que nunca he hablado de dinero. Segundo, yo no busqué a los diputados. Ellos me buscaron a mí para que les ayudara porque querían proyectos para llevar a sus respectivos municipios y departamentos. Y después de eso, en la forma en que esas pruebas salen a luz, legalmente no tienen validez en una corte, porque primero, los audios para grabarlos tendría que haber habido una orden de un juez o mi permiso para grabarlo. Segundo, ¿quién lo grabó? Que esa es la pregunta esencial. ¿Quién grabó esos audios? ¿En base a qué lo grabaron? Y tercero es que si esos audios se grabaron y los entrega a través de Facebook, de algo en Facebook, dos semanas después que se grabaron, desde ese momento pierde la validez toda esa prueba. ¿Por qué solo piensa una cosa, José? Sí. ¿Cómo es posible que han habido videos, han habido audios acusando a Mario Durán y se ve bien cuando están platicando con presuntos elementos delincuenciales? Y sin embargo, esa prueba no sirve ante un juez por la forma en que fue hecha. ¿Y cómo es posible? Y ahí se ve claramente en esas fotos. Con un detalle muy particular, Roy, el alcalde capitalino no está siendo acusado ni procesado por ningún delito. Tú sí. Sí, pero porque no ha habido nadie que lo procese todavía, porque saben de que la ley en ese momento no puede hacer nada contra ellos. Roy, hay una cosa muy importante que quisiera que nos aclararas. ¿No crees que pudiste haber evitado todo esto que estás enfrentando, precisamente evitando inmiscuirte en asuntos internos de funcionarios públicos y de partidos políticos? No, primero, a mí me buscaron. Sí, pero igual, si te buscaron, tú podías decir, no, miren, yo no me meto en eso porque eso no me corresponde. Yo prefiero mantenerme a un lado, pero el tema es que también tú reconociste que en efecto no solo se reunieron una, sino dos veces con funcionarios de la embajada americana. No, tampoco es verdad. Con la persona se pidió, se pidió una reunión que ellos querían, ellos querían para exponer su posición, para exponer que de alguna forma u otra el dinero que les tocaba, los 14 mil dólares, solo les estaban dando un promedio de 6 mil 500 dólares. Los diputados decían, nosotros no podemos ayudar a nuestra gente con proyectos porque no tenemos dinero. El dinero se lo está quedando la gente del partido de Nuevas Ideas. Entonces, necesitamos ayuda para ver si nos dan, si la embajada americana nos puede proveer ayudas hacia nuestros municipios o departamentos. Entonces, cuando se habló con el señor de la embajada, le dijo que no, él le dijo, discúlpenme, pero nosotros aquí el organismo encargado de ayudar es A y D. Sí. Ellos son los únicos y es allí prácticamente le cortaron todo lo que ellos iban, que es lo que ellos querían. Lo pongo a la inversa, Roy. Ok. ¿Qué pensarías tú como secretario general del partido País si personajes externos inmiscuyeran, se inmiscuyeran en asuntos propios de tu partido? Ya lo han hecho, lo han hecho. Y simplemente lo que hicimos fue sacarlos del partido. Entonces. O sea, ya depuraron, ya depuraron gente de tu partido. Han salido como tres personas que estaban incluidas, que son miembros de Nuevas Ideas, metidos con nosotros, llevando información para afuera. Es que lamentablemente es tan sucio y eso sucede en todos los partidos políticos. Mira, este proyecto querían que lo lleváramos a una izquierda, pero una izquierda ortodoxa. Y yo le he dicho, no, señores. Nuestro país no necesita eso. Ese enfrentamiento entre extremas no lo queremos. Necesitamos llevarlo de una forma al centro para que todas las bases de los partidos que no se sienten ellos contentos se vengan con nosotros, incluyendo a la gente de Nuevas Ideas. Un partido, un instituto político de puertas abiertas, inclusivo, donde pueda, donde quepan todos. Pero, ¿quién te ofreció llevar esto a una izquierda radical? Varios compañeros que querían, en el exterior, decirles que nosotros teníamos que ponerle el nombre de centro izquierda. Ah, ¿y ustedes rechazaron eso? Y yo le dije, sí, le dije, no, aquí no. Nuestro país, primero, la población, lo único que le interesa es quién le va a ir a resolver sus problemas. Segundo, las dos extremas ya le fallaron al pueblo. Ya estuvieron en el poder. Sí. Y no se sienten que les resolvieron sus problemas. Entonces, querer llevar eso al mismo lado nos daña, porque en lugar de recurrir al pasado, y nuestro país, en el momento en que está de acuerdo a nuestra visión de lo que es país, creemos de que ya basta el hambre ahorita en estos momentos. No te está preguntando si sos izquierdo o sos derecha. Sí. Nos está pegando a todos. El desempleo es lo mismo. Por lo tanto, ese enfoque lo han manejado solo los partidos políticos para mantener su nicho, ya sea de izquierdo o de derecha, para mantener su voto duro. Pero eso es todo. Roy, una consultita última para cerrar esta etapa, porque necesito platicar contigo respecto a el anuncio que hizo tu esposa Hardy con Aguad, Gerardo Aguad, respecto a ser aspirantes, porque ellos son en este momento aspirantes a la presidencia Aguad y tu esposa Hardy a la vicepresidencia. ¿Crees salir bien librado de este proceso, de esta acusación en tu contra? Yo creo que sí. Mira, yo soy un hombre de fe, no soy un hombre fanático, pero sí creo en Dios. Yo creo en la justicia y yo donde quiera que me siento, me siento bien, me siento con la cara en alto, porque en mi racionamiento no he hecho nada contra mi partido, perdón, contra mi país. Quise hacer algo a favor de mi país. En la forma en que lo quise hacer, cada quien va a tomar la decisión si fue la correcta o no. Pero el revanchismo político, el querer descabezar solo porque querer hacer algo a favor del pueblo, me tiene en este momento fuera del país. ¿Te arrepientes, Roy, de haber hecho esa intervención? No, no, si hubiera que no. Aún yo estuve a punto, así, así te lo digo, José, estuve a punto de ir a entregarme al país. ¿Por qué no lo hiciste? Porque después que vi lo que le había pasado al exalcalde, Ernesto Mason, dije, ¿qué pasa? O sea, este hombre, claro, la acusación es fuerte, ¿qué tal? Yo llego... No, pero no es comparable la acusación de Ernesto Mason con la tuya, definitivo. Nunca es comparable, pero adentro de las cárceles tú no sabes para dónde va la situación. A cada quien... O sea, ibas a venir, Roy, al país para entregarte. Sí. Y después lo pensaste bien y ya mejor desististe. Y después vi que no había garantías. Muy bien. Aunque lo pidiera, porque yo lo dije públicamente en una entrevista, yo le pido al señor presidente que se pronuncie y que diga si me van a respetar mi vida y mis derechos. Y de acuerdo al derecho, yo puedo... Pero, 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 pero el presidente de la república, ¿por qué? Si tú estás sometido a la jurisdicción del órgano judicial. Pero tú sabes cómo se maneja esto. O discúlpame, este... Cómo se maneja la situación en nuestro país es diferente. Muy bien. Roy, vamos a la pausa. O sea, necesito hablar del futuro político de país. Necesito hablar de Gerardo Aguad, de tu esposa Hardy, de las aspiraciones, porque son aspirantes. Necesito que definamos en una radio el señor Ronald Umaña dijo que ustedes van a empujar una sola candidatura liderazgo presidencial. Quiero que aclares, por favor, si es verdad que ustedes están incluidos en ese proyecto denominado Unión Nacional Opositora. Lo dejo planteado para que cuando regresemos platiquemos ya de lleno sobre las aspiraciones y las posibilidades que pueda tener un partido como el que tú estás dirigiendo de tener éxito en las próximas elecciones del 2024. Ya regresamos. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso. Seguimos conversando con el secretario general del partido País, Roy García. Roy está en Los Ángeles, California. ¿Lugar donde resides desde hace cuánto, Roy? Tengo ya desde el ochenta y uno. Desde 1981. El cabal comenzando la guerra, ¿verdad? Sí, después del 10 de enero me vine. Lo que sí fue que siempre he estado pendiente en mi país. Nunca me he olvidado. He viajado, olvídate. En lugar de ir a disfrutar con mi esposa a otras partes del mundo, siempre regreso a mi patria. No sé por qué. Así son todos los salvadoreños. Así son todos. Roy, ¿por qué no se presentó Gerardo Aguada el pasado domingo? Se supone que estaba enfermo con síntomas de COVID. ¿Y por qué se supone? Yo no lo he visto. O sea, me dijo Roy. Ah, bueno, sí, pues tú no puedes dar fe que tenía COVID. Sí, pero me dijo Roy que amanecí enfermo. También tenemos otro compañero que es fuerte en nuestra organización, el doctor Samuel Tejada, que también tuvo problemas estomacales, no pudo ir. Pero esa fue la razón. Bueno, sigue en pie las aspiraciones de Aguada y el anuncio que hicieron que junto con tu esposa son en este momento precisamente los únicos que han mostrado interés de ser candidato a la presidencia y candidato a la vicepresidencia tu esposa Hardy. Sí, mira José, tú sabes que todo esto se trata de estrategias. Claro. Y nosotros, nosotros siempre lo hemos dicho, nunca lo hemos respondido. La única forma de sacar a nuestro país adelante va a ser entre la unión de la clase obrera, la clase trabajadora con la empresa privada. Y hemos dicho que vamos a tener necesidad de unirnos, esos dos bloques, para poder gobernar en el 24, porque si encontramos un país en bancarrota, nosotros vamos a necesitar que la empresa privada le apueste de nuevo al país. Y si nosotros cerramos las puertas, va a ser un poco difícil. Es decir, el hecho de haber hablado con Aguada, Aguada nos llamó y nos planteó la situación del país. Nosotros lo investigamos a él y créeme, entre todas las personas que se dominan de derecha, él no sale mal parado. O sea, ha sido simplemente un asesor en la Asamblea Legislativa. Está desde los 15 años en política, pero de una u otra forma se ha visto como un tipo rebelde en arena. ¿Quién buscó a quién? ¿A Aguada los busca a ustedes, Roy? Sí, viene, platicamos, nos dispone la situación y dice, miren, lo mismo que nosotros decimos, esto no se va a poder hacer si nosotros no nos unimos. La empresa privada necesita alguien que por lo menos sea parte de ellos para poder platicar con el otro bloque que es la clase trabajadora. Entonces, nosotros en nuestro bloqueo lo hemos puesto así. Ok, ya tenemos alguien de la empresa privada o por lo menos alguien que pueda decir que es de la élite de derecha. Hoy estamos buscando el contrapeso, la contraparte, para poder unificar esos dos polos que queremos sumar en este esfuerzo para el 24, la clase trabajadora y los empresarios, o para decirlo en otras palabras, la izquierda y la derecha. Tenemos que unificarlos políticamente. Vaya, pero, ¿qué significa o qué alcance tiene el unificar? Porque, y lo dejaba planteado para una respuesta de tu parte, el señor Umaña se ha declarado como asesor de la denominada Unión Nacional Opositora, y él en una radio decía la semana pasada o a principio de esta semana, no estoy seguro cuándo, pero ha sido recientemente, que van a empujar una sola candidatura a la presidencia. ¿Tú estás consciente de eso? Sí, él tiene razón, que si nosotros entramos despedazados ya a través de candidaturas, donde un partido va a poner un candidato, otro otro, nosotros vamos a perder completamente. En este momento, nuestro mayor interés es unir toda la oposición. Nosotros hemos dicho que somos la opción dentro de la oposición. Nosotros queremos ser el imán de toda esa oposición donde nos sentemos y decimos, ok, miren, ahorita en este momento lo que nos interesa a nosotros es mantener la democracia, que eso es, es decir, esa es nuestra lucha. Pero eso implica, entonces, pero Roy, perdón que te interrumpa, si han tenido esas pláticas, ¿ustedes forman entonces parte como país de la Unión Nacional Opositora? Todavía no, estamos en, se supone que para, sí, que para septiembre vamos a hacer una cumbre donde van a venir todos los representantes de los partidos políticos de oposición, todos los representantes de los grupos, de los movimientos sindicales o las bases obreras, todos los movimientos políticos que han querido hacerse partidos políticos, pero estamos seguros de que... Entonces, en septiembre se reúnen en Los Ángeles, Arena, FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo, país y todas las expresiones de la sociedad civil que estén en la oposición política, ¿a eso te refieres? Sí, a eso, pero es algo que no sabemos si va a venir Arena, si va a venir... Vamos, o sea, es un sueño. Pero es que, perdón que te interrumpa, pero es que Ronald Umaña ha hablado de todos ustedes como partidos. Sí, somos partidos, pero todos tenemos intereses individuales y tenemos que unir todos esos intereses y ver qué es lo que nos une y qué es lo que no, porque tenemos que sentarnos a negociar para que ya después que eso salga a la luz, se lleve una sola voz. De lo contrario, no vamos a tener éxito. Eso implicaría, Roy, que Aguad desista de buscar la candidatura presidencial y también tu esposa la candidatura a la vicepresidencia. Ellos en estos momentos son aspirantes, tienen que pasar un montón de cosas, tenemos que pasar un año todavía para que se llegue a cabo eso, pero por lo menos nosotros en este momento demostramos que tenemos ya, digamos, dos figuras. Sí, claro. Ahora, siempre hemos dicho, son aspirantes y de aquí tú sabes que en política un mes pueden cambiar muchas cosas, una semana pueden cambiar muchas cosas. Sí, pero vuelvo, insisto, entonces implicaría de que si ustedes se unen a la denominada Unión Nacional Opositora y es necesario sacrificar entonces las aspiraciones de tu esposa y de Aguad, lo van a hacer. Miren, primero, si se unen, esperamos que se unan a nosotros, porque somos un partido nuevo. Ah, muy bien. Entonces, ustedes tendrían que llevar la batuta como país. Y ahí es donde nos vamos a sentar y decir, señores, esto es lo que tenemos nosotros ya. Y analizar, ¿y ustedes qué tienen? ¿Qué es lo que están proponiendo en esta gran alianza? Porque cada uno, tú crees, Arena no ha desaparecido. Arena tiene 800 mil votos duros. El Frente tiene 400 mil votos duros también. ¿Tú crees que todavía tienen? ¿Tú crees que Arena y el FMLN, Roy, tienen todavía votos duros? ¿Se puede hablar de votos duros? ¿Cómo está la situación? Sí, porque no hemos entrado nosotros a la palestra. Pero ya nosotros en la palestra, mucha de esa gente se va a sentirse que no están representados por allá, se van a venir con nosotros. Pero al final lo que no queremos es quebrar una futura alianza. Y por eso es que tenemos que desde ya empezar a limar las presas y a ver qué condiciones tienen. Yo veo esto completamente a la izquierda donde dice no, nosotros no queremos nada que tenga que ver con Arena porque son dos polos diferentes. A eso iba, Roy, a eso iba, vaya. Está bien. Debo de reconocer como periodista que la expresión de país significaría un ofrecimiento nuevo en el espectro político. Contigo al frente. Inclusive el mismo Aguad, porque Aguad, bueno, no ha tenido, digamos que más que aspiraciones dentro de Alianza Republicana Nacionalista, pero de ahí ya no forma parte. Y bueno, tu esposa sería su primera, digamos, participación en política acompañándote. Pero cuando vienen y se venden como algo nuevo, pero los personajes son los mismos que han estado durante los últimos 30 años en la política y es precisamente lo que la población ha rechazado. Y tú reconoces además que cuando la gente oye hablar de Arena y del FMLN se molestan, se enojan porque han defraudado a la población. ¿Cómo van a manejar ustedes como partido y como dirigencia eso, Roy? Sí, no, mira, entiendo para dónde va la pregunta. Y yo te digo, nosotros buscamos figuras no quemadas. Tenemos otras opciones también no quemadas. En el caso de mucha gente que ha estado en la palestra política, escucha bien nuestro mensaje que hemos dicho siempre. En como candidatos no llevaremos personajes que estuvieron ya como diputados, alcaldes, ministros, gobernadores en una elección. Eso lo hemos dicho y eso lo mantenemos como partido. Ahora es sentarnos con la oposición y decir, señores, esto es por lo que nosotros creemos y con lo que nosotros creamos este partido. Estos son los lineamientos o la columna vertebral de nuestro partido. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que ustedes, sin que se molesten, aporten a esta oposición, sin dañar su ego personal, sin decir, ustedes tienen que ir adelante? ¿Cómo podemos hacerlo? La única forma es sentarnos y hablar, hablar y decir, señores, esto lo que estamos viendo ahorita es único en el país. Es único, nunca ha pasado, nunca ha pasado un partido con una diáspora detrás del partido, nunca ha pasado un partido que nos ha costado, porque créeme, Natán, nos ha costado tanto que se nos legalizara. Créame, fue tan duro. Pero, pero vaya, digamos, si tú dices que hay una posibilidad de unificar un esfuerzo al 2024, pero que la condicionante, si entiendo, es que todo gire alrededor de país y que el resto de fuerzas de la sociedad civil y política se unan a lo que ustedes ya tienen y han trabajado. Entiendo que así es, Roy. Sí, la diferencia, Natán, es esta. En este momento, todas las fuerzas de oposición están llegando a la realidad que si no nos unimos, nos acabamos todos, incluyendo Partido País. Nos acabamos todos. Porque para nosotros va a ser la primera vez que incursionamos a la política y no tenemos gente que nos cuide las urnas a la hora de los votos. Necesitamos gente con experiencia. Pero yo también he oído a Ronald Maña, donde dice, yo no estoy pidiendo una presidencia. O sea, él lo dice claramente. Pero dice que tampoco le tiene miedo, dice. Sí, pero también está abriendo la puerta para negociar, para decir, ok, tú no quieres eso. Está bien. Aquí, en esta coalición... Pero seamos honestos, Roy. ¿Qué piensas de Ronald? Ronald ya fue diputado, ya fue secretario general de un partido político. ¿A eso se refiere la gente? O sea, ¿qué de nuevo le puede ofrecer una figura como él al país? Asesorar, asesoramiento, para no cometer los mismos errores. El asesoramiento es bienvenido. Vamos a tener asesoramiento de todos lados. Entonces, ¿también aceptarías asesoramiento de Óscar Ortiz? De todo mundo que quiera ver algo bueno en el país. Óscar Ortiz, supongamos. Veámoslo de otra forma. ¿Tú crees que fue malo el Ciudad Mujer? Y si vienen estos y dicen, no, a eso hay que regresarlo. Eso no es malo, aunque ellos lo hayan puesto y lo hayan llevado a cabo. Hay muchas leyes que los dos partidos las pusieron y han sido buenas las leyes para el país. Eso tenemos que rescatarlos. Entonces, las figuras en este momento salen sobrando. En este momento, las figuras, si son realmente, les importa el Salvador. Entonces, yo no estoy peleando una presidencia. Entonces no importa qué figuras estén, Roy. No importa entonces, porque también si Arena se va a unir a este esfuerzo, entonces no importa quién lleve Arena, no importa quién lleve el FMLN. O sea, eso no sería punto de honor. No conjuntamos las cosas. No, no, mira, mira, no está. Las experiencias que tienen los dos partidos, buenas o malas, nos van a ayudar a no cometer el mismo error. Aunque la gente rechace a Arena y el FMLN, Roy. Aunque la gente los rechace a la marca como tal. Ok. ¿Cuántas obras ha hecho o hizo el Frente? Y eso nadie se lo... Todo el mundo se le olvidó todo lo que hizo el Frente. Así como hizo el Frente, también han hecho obras de Arena en sus tiempos. Pero eso ya a la gente se le olvidó. Ahora, este es un nuevo escenario donde o nos unimos o nos acabamos. Eso es todo lo que tiene que importar. Las figuras que vamos a llegar van a ser figuras escogidas. Figuras que no van a formar una gran polémica. Figuras que representan posiblemente esos pensamientos, pero que no han estado al frente de un gobierno dando órdenes. Ahoritita, si nosotros rechazamos por lo menos sentarnos con todas esas fuerzas, estamos cerrando una fase donde después nos vamos a arrepentir. Porque si para el 2024 viene la reelección y se reelige el señor presidente, nosotros como partidos políticos no tenemos futuro en nuestro país nunca más. se va a mantener eso y es lo que queremos evitar porque primero creemos que es anticonstitucional. Segundo, si se arregla la constitución en esa constitución se habla ya de eso, es diferente, pero por este momento la constitución es la que manda en nuestro país. si nosotros nos olvidamos en un momento determinado cuál es el peligro y nos basamos en que yo no me voy a sentar porque ahí va a estar Medardo o porque ahí va a estar Ortiz o porque ahí va a estar Cuadra. No, tenemos que sentarnos a platicar. No son ellos los que van a apoyarnos, son las bases de ellos las que a nosotros nos interesa. Esas bases que no van a tener quien lo represente. Por eso necesitamos sentar la oposición y hablar en una sola voz. Fíjate, Natán, nosotros no tenemos medios de comunicación donde lanzamos nuestro mensaje abiertamente como el partido oficial lo hace. Tenemos que hacer algo y eso es esa unión que va a abrir una radio ahorita en línea y esperamos que esa junta Pero aquí estás participando en las cosas como son. Se te ha abierto un espacio. Sí, pero no todos los espacios nos dan. Créeme, decirle al Canal 21 que me lo dé. La vez pasada estuve en el Canal 12, me grabaron 15 minutos. Fue una buena entrevista. 15 minutos después que salí ya le llamaron que quitaran del aire el programa, la grabación de mi programa. O sea, tengo otros medios, otros espacios que me dicen Roy, disculpa, no te podemos dar espacios porque si te lo damos nos quitan a nosotros pautas y yo los entiendo perfectamente que todo el mundo vive a base de las pautas y las únicas pautas que se están en este momento dando son las que puede proveer el gobierno. no podemos ser ciegos ante eso y sabemos de que cada quien está buscando y cuidando su empresa. El periodismo lamentablemente en este momento está amarrado a solo lo que dice el ejecutivo. si nos dieran esos espacios nosotros podríamos aunque si ves la constitución de la ley de partidos políticos que habla de los espacios que nos tienen que abrir a la oposición. Sin embargo, alguien habló mal contra el gobierno quitémoslo, vetémoslo. Yo pienso que están equivocados en este aspecto porque nosotros la oposición necesitamos un medio de una válvula de escape donde podamos sacar nuestras ideas y no estarnos escondiendo para platicar qué vamos a hacer, qué podemos, qué no podemos hacer. No hombre, yo creo que la razón tiene que salir adelante y darnos más espacios y en mi caso yo espero que la ley de mi país vea que están cometiendo un error conmigo y que me libere para así yo poder ir a hacer también mi proselitismo a favor del país de nuevo te digo yo no estoy ni hicimos este partido para que me hicieran una figura para las elecciones yo me echo para atrás y así lo que vamos a hacer al final José es sacar lo que le conviene a nuestro país Roy ¿qué rol juega en el proceso de cara a las elecciones de 2024 la figura de Javier Simán? Mira nosotros hablamos también con él hace tiempos este yo creo yo creo que el señor Simán el problema que tiene ahorita es que está como chantajeado ok si tú dices algo aquí nos desquitamos con tu familia yo espero que eso cambie porque por bien de la democracia yo creo que todos tenemos la oportunidad ahora yo no creo que él vaya a participar en una elección creo que como todo una como todo pero es la misma familia de él la que se ha desligado de sus en dos ocasiones por lo menos de sus apariciones o sus declaraciones públicas claro lo ha hecho porque no puede decir que lo están apoyando sino sus empresas se acaban pero al final no creo que él vaya a ser una yo creo que tal vez puede aportar ideas no sé si fondos porque créanme yo toqué puertas por todos lados y todo mundo nos cerró las puertas nosotros estamos aquí porque Dios es grande y porque mucha de la población creyó en nosotros pero que le debamos algo monetariamente a excepción de la diáspora a ningún riquito de ellos incluyendo el señor Simán no una última pregunta para terminar Roy no te parece que es un poco riesgoso para los intereses de tu persona y de tu partido a aliarte políticamente con los partidos tradicionales que bueno en este momento están en su peor momento de decadencia y con el rechazo total de la ciudadanía si pero mira nuestro esfuerzo es encaminado a conquistar los corazones y las mentes de las bases de esos partidos ese es nuestro esfuerzo y si nosotros empezamos a despotricar contra esos partidos políticos de una o de otra forma que estamos bofeteando a esa gente que creyó en un momento determinado en ellos si nosotros nosotros no tomamos en cuenta esas bases que al final se van a quedar sin quien los dirija y entonces para donde se van a ir tenemos que arropar esa gente y que entiendan que aquí tenemos espacio claro tenemos nuestra propia visión de país porque nosotros estamos queriendo pelear por una canasta básica un salario mínimo que se regrese el FODES o sea tantas tantas cosas que posiblemente para el gobierno actual diga que no nosotros queremos ser esa otra forma esa otra base que decimos si hay otra forma de poder sacar adelante al país pero cerrándole las puertas a esos dos a esos dos entidades políticas simplemente porque porque no conviene no yo creo y soy estoy positivamente seguro que la mejor forma estratégica de hacer esto para el 2024 es abrirle las puertas a todas esas bases de todos los partidos que no se sienten identificados y que necesitan alguien quien los lidere y en ese caso nosotros como país queremos liderar ese esfuerzo esperemos que también la gente nos vea en esa forma porque falta que la gente la aprobación de la gente se haga se haga patente pero en este momento ese es nuestro trabajo muy bien te agradezco mucho que hayas hecho espacio en tu agenda allá en en California en Los Ángeles donde resides Roy y bueno será hasta la próxima estaremos siguiendo muy de cerca sin duda alguna el proceso que lleva precisamente ahorita la carrera de elecciones rumbo al 2024 algunos dicen que es un poco prematuro pero aquí el tiempo pasa volando muchas gracias Roy mira gracias Natán este por darme la oportunidad en las cosas como son yo espero que me invites cada vez que puedas porque no tengo miedo a a debatir o a o a platicar nuestro proceso bueno si pues nos hemos hecho las las interrogantes pues y las inquietudes que se debían de hacer ok gracias muchas gracias a Roy por la por la por el espacio bueno el próximo viernes cerramos la semana productiva con el director de protección civil viene para poder hacer un consolidado de las emergencias y que se puede esperar de aquí a pues lo que reste el fin de semana porque bueno las clases